Música Yo siempre he escrito historias y antes yo me considero un narrador de historias, me gusta mucho escribir pequeños relatos, lo he escrito toda la vida, incluso algunos de los cortos que hemos visto están basados en relatos míos propios, por ejemplo, Ella está enfadada, era un relato antes de ser película y Charcos también. Hacer cine es caro, entonces hay que compensarlo con algo, entonces ya que es caro al menos nos ahorramos en terapistas y en psicólogos, en lugar de yo apuntarme a un profesional y tal, pues al menos hacemos cine, y ya que es caro al menos sacarle una ventaja. Cada corto tiene su cosa y vienen de lugares diferentes y de momentos de mi vida completamente diferentes, entonces cada uno tendría una pequeña intrahistoria que a lo mejor habría que explicarnos. Cuando empiezas en la escuela, normalmente los profes te dicen, habla, escribe de lo que conoces, escribe de cosas que sabes, y puede ser cierto en un principio, pero yo he aprendido con los años que me interesa adentrarme en áreas que no conozco, yo no tengo ni idea de la danza y me he hecho una película de danza, hicimos una de boxeo también y jamás me he pegado con nadie, o sea, el cine te permite esto. Queríamos hacer algo con la danza también históricamente, pero no queríamos hacer un clip de danza, queríamos hacer alguna danza integrada en una narración. Yo, de hecho, ingenuo de mí, les dije a mis protagonistas, a mis actores, que no dijeran que eran bailarines, que lo ocultaran, porque tiene mucho más impacto cuando tú descubres, a medida que avanza la película, que ellos bailan. Si lo sabes desde el principio, o alguien en la presentación te dice que son bailarines, estás matando, lo que pasa es que al final se ha hablado tanto del corto que eso se ha perdido. Hay dos momentos claves que no están en la historia de estos cortos en mi carrera, uno es después de Nos Hacemos Falta, el largo, en el que yo me lo juego todo, porque es un largo prácticamente autofinanciado, aunque hay un coproductor, y yo me lo dejo todo financieramente, emocionalmente y absolutamente, entonces recuperarme de Nos Hacemos Falta fue muy complicado. Mi carrera como productor, en lugar de tomarla como que me impidió seguir mi carrera, a mí me salvó la vida, y yo aprendí que ser productor es una vocación estupenda, tanto o más que la de director, entonces yo mis películas como productor las considero mías, igual que estos cortometrajes. Mi aspiración básica es poder seguir haciendo películas, o sea, yo me pongo a escribir o trabajamos con pera, y nos salen cortometrajes, o sea, no lo podemos evitar, y hemos escrito largos, pero nos cuesta un mundo, nos cuesta muchísimo, porque lo vivo así, es algo natural, los considero parte de mí, y además pienso seguir haciendo, amenazo con más cortometrajes, o sea, no pienso abandonar.